...son las décimas de, por la muerte de su hija, se han ganado en la ley, se recoge mucho el tema del sufrimiento de la mujer, del sufrimiento humano, pero también del poder de reconversión que tiene ella, de levantarse. En la actualidad, posterior al golpe militar, el canto de los huetas se mantuvo en los márgenes originales, básicamente registrado, circuncrito a sus cadenas de reproducción normales, que eran los pequeños lugares de fonda, o el campo chileno, aparecen estos denominados falladores designados, que es Montequirino, Lalo Dilche, haciendo tira a la tradición un poco, le hace sentido a la décima de Zamorano, pero con el canto de los huetas empieza a resurgir, nuevamente este fenómeno, y aparece el periodo de los decenarios, con Pedro Llanes y otros, aparece la décima como un espectáculo público. Y hoy hiciste nombres como los de Cecilia Estorca, Soleminares, la Caro López, que es una vecindista que se le entra, Miriam Ancidio, que es la pareja de Pacha Estorca, que es un eximio fallador chileno, Darina Sepulveda, que también es nueva, Marínez Donoso, Anaíra Rázabel, Ingrid Ortega, Tita Quintanilla, Salina Justamente, y Danita Madariaga, que es nieta de una familia histórica de falladores, en la zona central, que es la familia Madariaga, en las fotos de las cuatro principales. Y ellas organizan ya un encuentro de falladoras, poniendo en valor ciertamente el rol de la mujer dentro de este universo. Y a nivel americano, podemos contar desde la aparición de Marta Azul, de la Argentina, que es potentísima, como decimista Liliana Salvat, también, en Uruguay Mariela Cedeo, en Cuba Tomasita Guiala, en Panamá, Jasmín López, y un sinfín de decimistas hoy día y improvisadores que están desarrollando desde el punto de vista de la mujer el canto. Mariela Cedeo, la uruguaya, me entusiasma mucho a mí porque la tradición uruguaya es la tradición del contrapunto, es pelear en verso y jugarse la vida arriba del escenario. Y una vez, en el encuentro de Casablanca, donde yo trabajaba antes, no la pusimos a contrapuntear, sino la pusimos a hacer otra manifestación y ella se opuso terminantemente, porque decía que el canto de la mujer tenía que estar representado también en un contrapunto, sea con una mujer o sea con un hombre. Y finalmente se le conseguió y se fue a contrapuntear. Entonces, esa manifestación de desarrollo de lenguaje, desarrollo de discurso, nos alienta que finalmente, como dice Ignacia, se está tomando el punto de vista desde la construcción de la mujer. Ignacia. Un poco volviendo a lo que aparte de más de género y también de más de género, confirmamos que la tradición de la décima tiene... la tradición de la décima tiene un desarrollo bastante reciente en su historia desde el punto de vista de las mujeres, por así decirlo. Recientemente ha debido cierta... cierta vuelta a lo que fue el nombre de Rosalanea. Todavía quedan muchos aspectos por profundizar. Lo que... de lo que queda claro un poco de lo que nos quedó claro mientras elaborábamos esta ponencia es que hablar del aporte de las mujeres de la décima no es precisamente exacto. si uno lo entiende como un aporte menor, por así decirlo. O sea, son tan pocas las mujeres hasta ahora visibilizadas en el ejercicio de la décima de la tradición que... es decir, el aporte de las mujeres es como decir bueno, si las mujeres también pusieron su unidad de arena. No es tanto eso. Probablemente hay mucho que todavía no se conoce al respecto y no es un granito de arena sino es parte integral de la tradición hasta ahora. sobre todo ahora que están creciendo nuevas instancias. La influencia de las mujeres para la décima y la relación entre la décima y las mujeres puede ser entendida entonces de dos formas. La décima ha tenido su historia en su historia de intérpretes femeninas trabajando todo a todo con los intérpretes masculinos en temáticas tan diversas como la coyuntura política la crítica social y la vida urbana pero no se reconoció nunca en ese espacio. La primera perspectiva que les he contado la inclusión de las mujeres de los acervos y acontecimientos es importante o ver que por estar vinculadas a lo doméstico y lo reproductivo tienen una vinculación bastante más reconocida aceptada ya desde 1920 con la vida cotidiana y el mundo privado o lo que se comentaba antes lo focoso del aspecto amable de la décima por así decirlo. un aspecto que no estaría de más poner en valor ¿cierto? pero estamos ante una dicotomía que es clásica de los estudios de género o sea la igualdad versus la diferencia queremos que las mujeres sean visibles en la vida cívica en la cultura tal como la conocemos o queremos también o por otra parte relevar lo doméstico lo privado lo que ha sido oculto que también vamos a considerar parte de nuestra historia lo cierto es que en esa dicotomía podemos decir que la lucha va a curar con blancos o sea permitir el acceso a las mujeres a este mundo que ha sido llamado masculino y también revalorar este mundo que ha sido llamado femenino que también es cuestionable que cada segundo sea masculino y otro femenino claramente y por más que estas dos cosas se dan a la par siempre hay una tendencia hacia una perspectiva a la otra que en nuestro caso fue la primera ¿cierto? visibilizar que no había mujeres en la historia de la décima que la sigue habiendo y cada vez más en su desarrollo bueno la décima final es una de la tradición hispanoamericana es aunque el poeta inventor fuera Vicente Espinel la décima ya no es de él sino el pueblo cantor si le aplastó un diseñor o si le creó un isleño o si fue un maracaditeño que le dio la picardía como no estudia ni bien nos tiene todo por dueño básicamente ya no es no solamente un mundo masculino sino que está apropiada finalmente por la mujer muchas gracias muy bien comenzamos la ronda de preguntas si quieren ahí Manuel va se acerca a su pregúntale a Ignacio a los mujeres me espero primero hola les quiero hacer una pregunta un poco puede ser un poco obvia pero no sé lo que significa la palabra décima o sea quería que ver con el número 10 porque décima y también les quería contar que yo soy la productora del documental Retrato de un antipoeta en Nicanor Parra y Nicanor si usted habló de los endecasílagos y también nunca sabía bien qué es eso la décima finalmente es una porción construida de 10 versos que la tenemos acá eso es una construcción del décima supuestamente como hizo la décima fue Vicente Espinel quien la construyó finalmente hay una investigación que casi un siglo antes de Vicente Espinel que se usaba esa fórmula de verso que no se lo vemos acá ese es el tema que se llama décima y finalmente el tema del endecasílabo tiene que ver con las poesías de arte mayor o arte menor las poesías de arte mayor son que son endecasílabas que tienen 11 sílabas el verso tiene 11 sílabas en el caso de la décima es una poesía de arte menor que tiene 11 sílabas que tiene 11 sílabas que tiene menos de 10 sílabas o 12 sílabas entonces uno va contando las sílabas y de base los poetas son súper rigurosos de que los poesos tienen que ser octosílabos y con rima consonante entonces la rima que termina igual termina la palabra igual como de donde se acentúe entonces en ese sentido los poetas populares siempre son mucho exigentes en Chile se permite un poco más la asonancia pero en motivo netamente fundado pero claramente lo que es la construcción de una décima es lo que acabo de escribir en el que se acentúe en el que se acentúe es posible tener alguna décima en el que se acentúe no sé cómo se acuerda el señor me da un correo y luego se acentúe el material buenos días bueno la verdad que es nada más un comentario yo de poesía y décima no entiendo nada pero es respecto del tema histórico y que me parece súper interesante el contexto al menos que presentaron en la ponencia porque el tema de la invisibilización de la mujer por ejemplo algunas veces a mis estudiantes les pongo les doy el caso hoy en día se habla de que respecto de la incorporación de la mujer al campo laboral se habla de un gran logro que la población económicamente activa está más o menos representada por el 40% de mujeres y parece como que fuera algo nuevo pero la verdad por ejemplo si uno revisa fuentes históricas y hay algunas que están de dominio público por ejemplo que hoy en día se digitalizan como por ejemplo el censo de 1907 y si ustedes comienzan a revisar la verdad que por lo menos el 28 o 29% de la población económicamente activa era ya representada por mujeres lo que sí ha cambiado tiene que ver básicamente con el tema de la especialización porque hoy en día las mujeres que trabajan muchas son profesoras médicos abogados van a la universidad pero la verdad que las mujeres siempre trabajaron fueron lavanderas chinganeras cantineras más bien relacionadas con el tema de los servicios como lo que hoy en día le llamarían pequeños emprendimientos lo que va ocurriendo después con el tiempo y que tiene que ver con una idea que durante el siglo XIX se le conoció con el nombre de policía que tiene que ver con el orden y el control social es que la mujer sí se le ha visibilizado como algo medio peligroso producto del pecado el desorden el tema por ejemplo de transmisión de enfermedades la mujer del pueblo la mujer que no era casada la que mantenía relaciones extramanitales el tema de la prostitución también y hay un artículo bien interesante si no me equivoco me parece que Mauricio Rojas es como de fines de los 90 me parece que parece en la revista Sur y que da un ejemplo bien particular y se relaciona con el tema de la mina del teniente y habla acerca del hombre el minero que la minería del corte sabe que es relativamente nueva porque antes dependíamos de Marcia Litre y el hombre necesita ser atendido por mujeres que les laven la ropa que les cocinen entonces se genera toda una política desde la gran empresa para promover las uniones conyugales porque la mujer que trabajaba sola en un ambiente de mucho hombre era visto como algo peligroso entonces a partir de ese ejemplo mostrando como la mujer se va yendo hacia el hogar ya antes la mujer era libre no existía tampoco el tema del matrimonio eso era una institución media aristocrática ¿cierto? ¿para qué? porque el hombre casado es más ordenado se supone y la mujer sola era peligrosa entonces se le va recluyendo hacia el hogar entonces esa es una construcción relativamente nueva ¿ya? es como contemporáneo esto del matrimonio el orden los hijos entonces se va llevando a la mujer desde un ambiente libre y desordenado recluyendo hacia el ámbito del hogar y hasta nuevas obligaciones relacionadas con la maternidad y el cuidado de los hijos y el cuidado del hogar entonces yo creo que hay como por lo menos al caso de Chile hay como un punto de inflexión y lo doy como ejemplo y disculpe que me larguen eso que tiene que ver ¿cierto?